... Te quiero presentar de nuevo un buen amigo del programa de nosotros aquí, Julio Chilin. Y Julio, dice aquí que vas a tener un evento muy importante. ¿Cuándo es? Es el jueves, ¿no? El jueves, pasado mañana, correcto. ¿Dónde va a ser? En la biblioteca pública de West State Regional, en Coral Way y la 94 Avenida. Un evento bien cubano. Bien cubano. El lema es oposición en Cuba, el caso de la UNPACO, que es la organización más grande dentro de Cuba. Están teniendo protestas donde van más personas. Y la organización es la organización tuya, ¿no? Patria de Martí y Alianza Democrática lo estamos teniendo. Es abierta al público, gratis, a las 6 de la tarde, este jueves, en la biblioteca pública de West State Regional. Gracias. 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 Gracias.